Y el infinito Muchas gracias Un aplauso fuerte Que no lo mueve Migo del mar Arriba los maridos Arriba 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 Muchas gracias Gracias Otra X Así Hasta luego de aquí es un hombre X Aprovechando la energía que acabamos con ustedes, yo creo que este aplauso tiene que ser triple para ver a personas que de una otra forma han necesitado operado a nosotros. Me refiero a la club de Ortiz, a la Julia Manuel, a su director de Ortiz. Gracias por eso. Y más allá, también antes, porque ya no viene la hora de cerrar, de bajar la cocina. No sé si vamos a seguir nosotros. Ya estoy hablando para seguir este amigo y personaje que se nos viene. Él es un amigo que partió muy joven, muy caro, como varios de los que estamos acá. Realmente para nosotros es un placer. Él se está viajando, así como lo estamos viajando nosotros, y es el único personaje que está viendo y valorando el seguro del deportista Mateo. Así que le vamos a dar un cabuloso aplauso a nuestro amigo, y que desde hoy día adelante salió con ustedes. Me refiero a mi compadre Andrés Sáñez, compadre. Feliz Espacio Pico, y muchas gracias por venir. Feliz Espacio Pico, y muchas gracias por venir. Feliz Espacio Pico, y muchas gracias por venir. Que me ayuden. Yo quiero hacer un saludo, pedir dinero a la gente que pueda colaborar, y con eso hacer una campaña, y poder aceptar los gastos, que significa, el accidente que estuvo. Eso perfectamente la municipalidad de Villa del Mar lo podría hacer absolutamente gratis, utilizando el contrato del Festival Internacional de la Aguación de Viñadas del Mar. Y yo quiero que ustedes me ayuden con esto. El Festival de Viñadas del Mar va a ganar. Si se puede dar a uno que diga que es para la Cajonda Roja, no señores. El Festival de Viñadas del Mar son 3.200 millones de pesos que entregan canal a municipios de Viñadas del Mar. Pero además son miles de millones de pesos en publicidad gratis que deben y quieren que sean invertidas en casos sociales, en actividades culturales, en actividades deportivas. Y en este caso, le invito a que el caso de Yoni sea publicitado en la mañana de televisión y que sea publicado para poder reducir los fondos de los empresarios para cubrir la enfermedad o la accidente que tuvo. Yo lo que voy a solicitar a la alcaldesa, me quiero dar la gracia. Hoy día tengo cinco beneficios. Yo una vez voy a estar en la actividad pública o en la política, me da vergüenza de tener que ir a bingo por enfermedades de personas y que el Estado sea capaz de cubrirlo de una manera eficiente. Pero bueno, hay que estar acá, hay que colaborar. Tengo que seguir con el trayecto, pero quería estar presente, los comentarán a sus amigos. Y quería estar, por lo menos, para poder saludar. Decirles esto, pedirles la ayuda, la colaboración y este aplauso que sea para Yoni y para el experto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de aquí te deseamos para mañana la mejor suerte. Yo creo que ya empezó con los nervios. Nosotros mañana, como buen chileo, nos vamos a ir a votar y vamos a votar por las personas que nosotros le queremos. Así que un aplauso grande y gracias por tu visita. Muchas gracias. ¡Chau, Juanjo! Y despedimos a nuestro querido amigo, Claudio Correa, con este...